Hola, muy buenos a todos. Hoy les vamos a decir las noticias rápidas, nacionales, locales y deporte. Local. Amenazan Escuela de Barrios Las Flores. La denuncia fue realizada este domingo por la noche ante la comisaría 21 La Institución. Este lunes no dio clases por el fallecimiento del alumno de 14 años. Nacional. Argentina se acerca a los Brits. El embajador de la India, Dinej Raite, apoyó la felicidad de ingreso del argentino al grupo económico como ocurrió anteriormente con Brasil y China. Deportes. Sláton Ibramit anunció su retiro. El futbolista sueco y actual delantero del Milan, después de una temporada plagada de lesiones, decidió colgar los botines a los 41 años. Y ahora lo que me están informando acá, que hay una noticia de último momento de deporte. El padre de Messi, llamado Jorge Messi, habló sobre el futuro de su hijo en el Barcelona y dijo que está complicado porque Barcelona tiene una banda de deudas, tiene que arreglar las canchas y una banda de jugadores. Así que nada, lo que dijo él, está complicada la cosa. No sé si Messi iba a ir al Barcelona, no sé si sabemos si iba a ir al City, si iba a ir al Arsenal o supuestamente para mis amigos Rosarino, a Newell's. Así que nada, estas son las noticias. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete!